Quiero ver, quiero entrar Nena, nadie te va a hacer mal Excepto amarte Vas aquí, vas allá Pero nunca te encontrarás Al escaparte No hay fuerza alrededor No hay emociones para el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación Uh, muy lejos del sol Que quema de amor Te doy pan ¿Quieres sal? Nena, nunca te voy a dar Lo que me pides Te doy Dios ¿Quieres más? Y es que nunca comprenderás A un pobre pide Esas motos que van a mí Solo el viento te hará sentir Nada más Nada más Si pudieras olvidar tu mente Prende a mi ser Que tu corazón Que tu corazón Diría que sí No hay pociones para el amor No hay pociones para el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? ¿Por qué estamos en la calle de la sensación? Uh, muy lejos del sol Que quema de amor Uh, muy lejos del sol Que quema de amor Marito Records ¡Vamos! Si contaman